Seguimos con más información y entramos a nuestra sección cultural, en donde conoceremos más detalles sobre la vida y trabajo de un guatemalteco que ha dejado huella a nivel nacional e internacional. Se trata del inventor de la fórmula nutricional incaparina. Veamos. Fue en 1959 cuando se presentó la fórmula de la incaparina por el investigador y científico guatemalteco Ricardo Bresani, un producto insigne de la propiedad intelectual en el país, pues al mezclar la harina de maíz con la de soya, fue un baluarte para luchar en contra de la desnutrición. Ricardo Bresani nació el 28 de septiembre de 1926 en la ciudad de Guatemala. Se graduó como químico en la Universidad de Dayton en Estados Unidos, país en el que también obtuvo una maestría y un doctorado en bioquímica. Durante su vida, realizó distintas investigaciones sobre la genética nutricional de alimentos como el maíz y frijol. Además, participó en cerca de 500 publicaciones sobre el potencial agroindustrial y nutritivo de los recursos de Guatemala y otros países latinoamericanos. Su contribución fue el desarrollo de mezclas vegetales con alto valor nutritivo. La más importante fue llamada incaparina, que se produce a escalas industriales, forma parte de la alimentación de los guatemaltecos y además de programas nutricionales en otros países. Entonces empezamos a trabajar con el grupo de agentes del Instituto en buscar la materia prima adecuada para poderlo hacer y obviamente el primero que salió como ingrediente era el maíz, porque nosotros vivimos del maíz casi. No teníamos en aquella época, estoy hablando de 1956, la tecnología que hay disponible hoy en día. Entonces usamos como patrón de referencia la leche, porque queríamos llegar a hacer un producto como la leche en todo lo que fuera posible. Pasamos a la fase más crítica, que era la de dárselo a los niños y en el instituto con los profesionales que estaban ahí en el departamento de nutrición humana, se hicieron pruebas de alimentación con niños que tenían cuachorcor y hay unas fotografías donde está antes y después y las fotos fueron dramáticas, porque los niños respondieron de una manera fabulosa. En la actualidad, el producto que inventó se vende en más de seis países y es consumido asiduamente en Guatemala, mientras que su trabajo fue reconocido a través de distintos galardones otorgados por universidades estadounidenses, la Organización Panamericana de la Salud, así como el gobierno de Guatemala, que le entregó en 1999 la orden del Quetzal en grado de Gran Cruz. Sin embargo, luego de una serie de afecciones de salud, Bresani falleció en un hospital privado el 30 de enero de 2015 a sus 88 años de edad a causa de un infarto. Pero el legado de este maestro, amigo, investigador, científico e innovador guatemalteco siempre dejará huella. Y para cerrar esta emisión les daremos a conocer el trabajo que realiza el RENAP en conjunto con la Procuraduría General de la Nación para identificar y apoyar a personas que por diversas circunstancias no logran recordar su identidad. Tras permanecer lejos de su hogar y atravesar la angustia por desconocer a dónde pertenecen o quiénes son sus familiares, muchas personas que por una u otra razón no recuerdan sus generales han logrado retornar al calor de su hogar y de sus seres queridos luego que el Registro Nacional de las Personas RENAP haya comprobado en sus registros quiénes son y cómo localizar a sus familiares. De esta forma se refleja el trabajo interinstitucional que se realiza con la Procuraduría General de la Nación, quien en muchas ocasiones trae a personas con discapacidad mental, auditiva y del habla que impiden que las víctimas indiquen a dónde es que pertenecen. Queremos, verdad, agradecer ese gran apoyo que se ha recibido por parte de RENAP para que ayuda bastante a la identificación de las personas que no cuentan con ningún documento de identificación al momento de rescatarlas o de encontrarlas perdidas en algún lugar. Hay enfermos psiquiátricos que no hablan, que no oyen o que no ven. Entonces, estas personas es con las cuales RENAP ha colaborado con nosotros en el momento de identificarlas a base de sus huellas digitales, verdad, y hemos resuelto bastantes casos que nos han ayudado a localizar las familias de estas personas que están extraviadas. Algunas, verdad, que vienen, que no tienen familiares, que no se saben. Entonces, nos corresponde a nosotros y con la ayuda de RENAP es que se han identificado. El trabajo de la PGN y RENAP como tal es base fundamental para que decenas de extraviados encuentren el camino a casa. Tanto una institución como la otra hacen que su trabajo no sea más que una obra social que día con día pone en práctica un trabajo humano enfocado en el servicio al usuario. Reportó para RENAP-GT, Rosario Calderón. El Registro Nacional de las Personas, entidad encargada del resguardo de la identidad, mantiene ese apoyo al sector justicia al compartir información con el organismo judicial, que implementó por la vía electrónica la emisión de carencia de antecedentes penales como parte del convenio suscrito el 3 de junio de 2014 y que el director ejecutivo, Enrique Octavio Alonso Aceituno, lo constituyó como parte para la facilidad con el uso de los servicios en línea. Es un trabajo que se hizo arduamente entre el presidente del organismo judicial, el doctor Pineda Varales, y su servidor, que unimos esfuerzos para lograr que este proyecto de alguna manera saliera lo antes posible y dar a las necesidades que tiene el guatemalteco de poder contar con este tipo de servicios que todos sabemos que es sumamente útil para la búsqueda de trabajo y para una serie de situaciones donde se requiere siempre el antecedente penal. Nosotros estamos muy satisfechos porque hemos hecho un esfuerzo bastante grande y con ellos tuvimos unas mesas técnicas. El trabajo del RENAP es precisamente enviar información al referido organismo para verificar la identidad de las personas que tramitan la carencia de antecedentes penales, quienes posteriormente en un plazo de 24 horas recibirán en su correo electrónico dicha boleta que cuenta con firmas electrónicas y otras medidas de seguridad que garantizan la certeza legal de este trámite. Así lo explica Fernando Ramírez, coordinador de sistemas registrales. Viene hacia nosotros, nosotros venimos, validamos que ese CUI sea el correcto y devolvemos la información del CUI o del nombre que ellos están consultando. Prácticamente al hacer eso ellos ya tienen la certeza que la persona que está emitiendo o a la que le van a emitir el antecedente penal sea la del CUI. Es por eso que nosotros, dependen de nosotros del servicio para que el servicio pueda devolver la información del ciudadano al cual le corresponde ese CUI. Reporto para InfoRENAP, Luis Castro. Como es costumbre, el Registro Nacional de las Personas a través de sus máximas autoridades agradece la sintonía de InfoRENAP-GT. Los esperamos en la próxima oportunidad. Y recuerden que en RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Hasta pronto. ¡SUSCRIBETE!